En la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Muy buenos días amigos y amigas, estamos hoy acá en el lanzamiento de la Pedagógica Radio, la emisora oficial de la Universidad Pedagógica Nacional. Llegamos a tus oídos con una nueva propuesta radial, con las voces y los sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio surge como una iniciativa para el apoyo de los espacios académicos que tiene la universidad, como universidad pública, somos una de las pocas en el país que no se había tenido la posibilidad o la proyección de generar este espacio físico que vemos hoy aquí con los equipos nuevos con los que contamos, con el equipo humano que tiene la Pedagógica Radio. Yo sé que el gusto de todos los oyentes, además, porque también tenemos el componente pedagógico y ese es el asunto de la enseñanza. La Pedagógica Radio es una emisora que, así como lo comenta su eslogan, es Voces y Sonidos que Enseñan. La Pedagógica Radio. Voces y Sonidos que Enseñan. Sus tres principales focos son la educomunicación, que es la forma en la que, por medio de los contenidos radiales que producimos en esta emisora, educamos al oyente. La segunda es la proyección social y la tercera es la investigación. La Pedagógica Radio como emisora inicialmente está en internet, es una emisora online. Evidentemente esto permite que seamos escuchados en cualquier parte del mundo, en cualquier horario. Por medio de radio.pedagogica.ua.co, en donde las personas pueden escuchar diferentes tipos de ritmos, de músicas y de culturas. Desde el centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora. Esperamos en un corto tiempo empezar a conseguir los recursos para que la emisora pase de ser online, a tener un dial específico con una antena externa que permita llegar a las repetidoras, sobre todo en la zona de Bogotá y algunas partes de Cundinamarca. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio.